¡Bueno! ¡Qué divina ella! ¡Maravillosa! Muy sexy, como siempre. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy... bueno, chicos, perdón. No, no pasa nada, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Venga, pasa, pasa! Voy aع ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silvia, ¿cómo estás? Tienes una cara un poco rara. No, sí, todo bien. Solo que no sé, estoy nerviosa por mi estreno y que se haga todo bien. Pero, ¿te cambiaste de ropa al final? Sí, bueno, pensé que igual cogía un poco de frío y que otro tampoco quedaba tan bien. Es increíble, pero con lo otro también estaba guapísimo. No, no, también no pienso que no sé, tampoco. Así creo que estoy más cómodo. Me parece genial, si es tu decisión y estás feliz. Ya. Gracias. 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 Perdona, ¿qué coño dices? Lo que oyes. ¿Qué pasa? ¿Aparta de maricón eres sordo o qué? Carlos, deja de ser tan imbécil. Carlos, para allá, por favor. Pues que se vaya a otro sitio con el maricón de su novio, que yo no tengo por qué ver eso. Igual el que te tienes que ir eres tú, ¿no? Que nadie te aguanta, pedazo de imbécil. Mira, pues de puta madre. Prefiero irme a otro sitio que aguantaros a todos. Que cada día me dais más asco. Venga, síganos, vamos. No, tú te vas. Pero ella puede decidir hacer lo que quiera. Hasta el tonto. Mira, Carlos. Sala que te dé un poco de aire. Bueno, ¿te vienes o qué? Venga. Pues de puta madre. Quédate con tu novio el morete y esta pana de maricas. Yo no tengo por qué ver esto. Joder. Venga. Que sí, hostia. Isaac, ¿a dónde vas? ¿Ves? Te lo dije. Pero tú te empeñaste. Pero que es un imbécil. Que no es tu amigo. No lo conoces. Ya, pues por eso. Si un desconocido dice esto, imagínate un amigo. Isaac, por favor, no te vayas. Mira, Marcos. Quédate, ¿vale? Quédate con tus amigos, pero... Isaac. Justamente porque es un desconocido que te dijo eso. Porque se piensa que tiene el derecho. Pero tus amigos, la gente que importa, no le va a importar. Y si, sí, sí, pues entonces ni merece la pena que estén en tu vida. ¿No? Ya, pero es que para mí... Es que te juro que le hiciste el más feliz del mundo. Mucho más que con un te quiero porque son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Y los que importan somos nosotros, los que están ahí en el fondo. Es que hay demasiadas cosas buenas como para tirar todo por la horda por un detalle. Pero es que a mí me da miedo que me insulten por quien soy. Que te insulten porque son unos ignorantes. Y te ofendes porque tú mismo piensas que es malo y no. Que no es malo lo que sentimos ni lo que somos. Mira, Marcos, yo... Yo lo he intentado... Pero no puedo. Carlos, quiero hablar contigo. Es que estoy harto, Marta. Es que no les aguanto más. Lo sé y lo entiendo. Ha sido una situación muy desagradable. Y además mi novia, la que debería estar conmigo y apoyarme, se ríe de mí. Lleva tonteando toda la noche con el gilipollas ese. Ya, yo también les vi nada más llegar. Pero, Carlos... Tú no te mereces nada de esto. Yo sé que no haces nada con mala intención. Es que estoy harto de parecer el malo. ¿Pero qué se supone que tengo que hacer, Marta? Si se ríe de mí, me falta el respeto de esa manera. Te mereces algo mejor. De verdad, Marta, gracias por venir a hablar conmigo. Te juro por mi vida que no sé qué hubiese sido de mí sin ti todos estos meses. Te lo digo de verdad. Vámonos, ¿vale? Marcos, por favor, vete con el resto. No te vayas, por favor. Es que esto no hubiera pasado si no nos hubiéramos besado en público. Porque estábamos disfrutando, estábamos pasándolo bien. Es un imbécil. Pero es que yo no quiero esto para mí. ¿Vale? ¿Y si pasa esto o algo peor? Pero que no, no me va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Quédate, por favor. Quédate. Por favor. Es que no te das cuenta de que no, de que no vemos la relación igual. Yo lo siento. Isaac, por favor. Marcos, de verdad, vete con Martina. Quédate, por favor. Déjame hacer esto, por favor. Marcos, de verdad. Vete con Martina. Lo siento. Marcos, de verdad. Marcos, de verdad. No hay cosas. No hay cosas. Por favor. No hay cosas. nuestro cuerpo serrano, que ahora empieza la fiesta de verdad. Pues sí, tienes razón, Paula. No merece nada la pena fastidiar la fiesta por el imbécil de Carlos. ¿O que no? No, pues no. Lo siento, Silvia. Sé que es tu novio o lo que tú quieras, pero me alegro de que se haya alargado y que te hayas quedado aquí con nosotros, ¿vale? ¡Venga, va! Por Cris y su temazo. ¡Eso, venga! ¡Por el temazo! Venga, por el mejor equipo que puede tener una para lanzar su primer videoclip. Tenéis razón, ya va siendo hora que deje las cosas claras con Carlos de una vez. Las cosas tienen que cambiar, ¿eh? Bueno, a ver, venga, venga. Venga, 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 arriba, que ya queda muy poquito. Comienza la cuenta atrás. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Tres! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video Gracias por ver el video